Gracias, ministro, por atender a Infolibre. Un placer. Ministro, ¿la justicia es igual para todos? La justicia es igual para todos. También para el rey Juan Carlos I. También para el rey Juan Carlos I. ¿Cree que su figura sigue siendo inviolable más allá de su periodo como jefe de Estado, tal y como dicen los letrados del Congreso para informar en contra de un posible enjuiciamiento en el Supremo? Bueno, lo primero que hay que decir es que la justicia es igual para todos, pero son las claves de la democracia. Presunción de inocencia e igualdad. Por eso, bueno, esa figura de la justicia con sus ojos vendados no distingue. Yo lo que sí he tenido la oportunidad esta semana de hablarlo en el Senado, en las sesiones de control, lo que tenemos que hacer es dejar que las instituciones funcionen. Hay que dejar que la Fiscalía desde su autonomía o los jueces desde la independencia averigüen lo que quieran, que tengan que averiguar y que sean susceptibles de investigaciones. A partir de ahí, creámonos de verdad las instituciones y creámonos los pilares que vertebran nuestra democracia, que son, como les decía, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, intentemos no hacer el esfuerzo algo tan corriente. Yo lo sé que es casi voy contrasentido, pero estamos acostumbrándonos al juicio paralelo, al juicio anticipado y realmente no dejamos que quien tiene que opinar jurídicamente sobre ese particular lo haga. Por tanto, lo puedo decir, porque lo siento, me parece un tanto irritable una manía sobre una persecución sobre esta cuestión, poniendo hechos de manifiesto que pueden enturbiar. Dejemos que la Fiscalía actúe y que los tribunales decidan. Toda la acción de la justicia tiene que fundamentarse también en una percepción de credibilidad, en una confianza en el sistema, porque si no, podría venirse abajo. ¿Usted no le preocupa esa sensación de impunidad que se cierne sobre el ciudadano particular Juan Carlos de Borbón? Pues no, es que no veo que sea así. De hecho, están ahí las investigaciones y, por tanto, no veo. Yo comentaba también hace muy pocos días, no hay más que repasar las hemerotecas de todos aquellos que hemos pensado que eran intocables. La justicia es ciega, va, se pone en marcha y poco a poco, generalmente más lenta de lo deseable, pero hace lo que tiene que hacer, que es averiguar hechos, determinar si esos hechos tienen relevancia jurídica, en los distintos ámbitos jurisdiccionales, y si la tiene, y en el caso de que la tenga penal, buscar el responsable o los responsables. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos a asumir en una democracia fuerte como es la nuestra. Por tanto, dejemos que las instituciones funcionen y no deterioremos las altas instituciones del Estado con especulaciones que pueden hacer daño a la credibilidad. Y ese es nuestro sistema democrático, porque nosotros tenemos una monarquía parlamentaria, que es lo que los españoles nos dimos en el 78. Eso está al margen de los comportamientos individualmente. Por tanto, protejamos la institución, porque es proteger nuestra sociedad y la sociedad que nos hemos dado, y dejemos que aquellos que tienen que velar o buscar la clarificación de hechos dudosos, lo hagan. Y por tanto, estemos expectantes. Yo entiendo que, y cuidado, esto no quiere decir opacidad, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando haya alguna información relevante que dar, se dé. Ahí están los tribunales, los gabinetes de comunicación de los tribunales superiores de justicia. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tiene también un mecanismo para dar publicidad, porque es lógico que la sociedad tiene derecho a estar informada y estar informada responsablemente, pero no sobre especulaciones, sino sobre actuaciones. ¿Usted está convencido entonces, es su convencimiento que sí, el rey emérito ha cometido algún delito, pagará por él en los tribunales? Soy de los convencidos de que la igualdad existe para todos los españoles ante la ley y creo vehementemente en la presunción de inocencia, mientras una sentencia firme no diga que una persona ha cometido un hecho delictivo. Sobre la opacidad que usted mencionaba, hay quien cree que es necesario arrajar un poco de luz sobre la institución de la corona. ¿Usted cree que sería deseable una ley que obligara, por ejemplo, al jefe del Estado a hacer público su patrimonio, por ejemplo, como ha tenido que hacer usted, como parlamentario o ministro de Justicia? Bueno, creo que todas las instituciones del Estado están haciendo un ejercicio permanente y creciente de transparencia y, por tanto, de confiabilidad, porque es de lo que se trata. No es una cuestión de que se sepa todo por todos, es una cuestión de que haya, a través de los mecanismos que la sociedad se dé, el conocimiento de que las instituciones funcionan para lo que fueron creadas y los fondos que se virten sobre ellas y para que ellas funcionen respondan. Creo que la corona está haciendo un ejercicio, un avance paulatino, a unos les parecerá muy rápido, a otros demasiado lento, pero lo que es cierto es que está haciendo un ejercicio de transparencia y de normalización, si me admiten la palabra, para que todos los españoles vean que sirve a España y que es una pieza clave del Estado, tal como lo concebimos en el año 78. En la tribuna del Congreso, una sesión de control habló varias veces de un término que le va persiguiendo en las últimas semanas y que usted ha explicado en varias ocasiones, de la crisis constituyente, dijo usted que no quiso decir eso exactamente, pero en esa frase habló de más cosas. Nuestro modelo social se rompe, dijo. Vivimos una crisis social en cadena. ¿Usted cree que el sistema sale dañado de esta crisis del coronavirus? A ver, quiero hacer unas matizaciones a su intervención y a su pregunta. Fui muy consciente de lo que dije, lo dije plenamente, con pleno conocimiento de lo que dije y creo que no necesita interpretación. Solo una interpretación guiada por otras cuestiones puede desviar de lo que dije. Y ahí está el diario de sesiones, es bastante corta la intervención y se puede ver. Dije algo así como la COVID-19, la pandemia, nos ha generado como un mecanismo de reacción el confinamiento. Y el confinamiento no es una experiencia, es una vivencia. Es decir, que nos cambia como seres humanos y como seres humanos que vivimos en sociedad. Por tanto, nos cambia como individuos y nos cambia como sociedad. Y eso es lo que es una crisis constituyente de conformidad con la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. No es, salvo una interpretación, ya digo, desmedida e interesada, hablar de una reforma constitucional. En absoluto está en el texto. Ni en la interpretación, conforme a cualquier criterio de interpretación, puede obtenerse eso. Claro, con toda crisis algo se rompe. Y, evidentemente, es que alguien duda que en nuestras vidas hay un antes y un después de la COVID-19. Yo no me he pegado más tiempo sin darle un beso a mi madre. Yo no me he pegado más tiempo sin darle un beso a mis hijas. Para protegerla y para protegerme. Nunca hemos estado confinados tres meses y pico. Hemos tenido una situación de que no podíamos abrazar a los amigos. ¿Alguien duda de eso? Ahora tenemos una crisis social y económica aún sin haber salido del todo de la situación. Todos los días leemos con preocupación los rebrotes. Bueno, esto es algo nuevo. ¿Qué ocurre? Que ha habido un gobierno absolutamente responsable que entendió que solo podía haber un camino. Y era el camino de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Lo que digan las autoridades sanitarias es lo que hay que hacer. Y ahora el gobierno responsable dice cómo hay que hacerlo. Y el único mecanismo que hay en nuestro ordenamiento jurídico, créanme, es el estado de alarma. Porque la ley 4 del 81 establece tres situaciones y la que se adecuaba a las situaciones de una enfermedad potente, pandemia, es el estado de alarma. El estado de alarma que mantiene intacto el estado social y democrático de derecho. Lo que ocurre es que es verdad que si no hay vacunas, no hay tratamientos eficaces, el único mecanismo para parar al virus era el estar escondidos en nuestras casas, el confinamiento, el distanciamiento físico. Y esa es la única opción. Y por tanto, claro que algo ha cambiado. Seguimos sin tratamiento. Y es que alguien duda de todo lo que hemos vivido. O sea, claro que nos ha cambiado. Y tenemos que hacer pensar que cuando hablamos de que hay una estrategia, porque tenemos una crisis de cambio climático, claro que tenemos que afrontarla, que tenemos que aportar más para nuestra sanidad pública. Cuando hemos salido a aplaudir, es que eso es normal. No, no. Es que eso es un antes y un después. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay unos profesionales que nos han salvado la vida. Y por tanto, claro que nos tiene que hacer pensar qué tipo de sociedad queremos. Pero eso está muy lejos de una reforma de un texto constitucional, que en absoluto estaba ni en el pensamiento más profundo. Para nada. Para nada. Lo que sí está claro es que hay una forma diferente de concebir la vida. Ahí tenemos miedo en los bares, tenemos respeto, tal, y vamos con mascarilla y nos saludamos con el codo. Si eso no es una crisis existencial, que venga Dios y lo vea. Habló usted del estado de alarma y defiende su constitucionalidad, por supuesto, y su adecuación a una crisis como esta. Al gobierno le hubiera gustado que hubiera durado un poquito más. Pero el Congreso dio las prórrogas que dio y las mayorías que todos nos vemos. En los últimos días, hoy mismo el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijó, ha vuelto a pedir un instrumento legal que permita el confinamiento, quizás más selectivo, cree que el marco legal actual no es suficiente. ¿Se lo plantean ustedes? ¿Debería haber esa reforma legal? Y si es así, ¿cuándo? Porque vemos que los rebrotes pueden ser... Está claro que ahora mismo no hay un plan B para el estado de alarma. El estado de alarma solo puede articularse a través de un prefecto de la Constitución y una ley del año 81, que no se había aplicado, salvo una cosa muy puntual, que es la mínima doctrina que tenemos del Tribunal Constitucional, con el tema de los controladores aéreos, ¿no? Está en la mente de todos. Pero nunca habíamos tenido esto. Y no hay otra alternativa. Claro que hay que modificar nuestro ordenamiento jurídico, pero eso tiene que salir de un gran acuerdo social y de estado. Y por eso la exhortación que hago a que realmente todos arrimemos el hombro, ahora mismo en esta comisión de reconstrucción, porque ahí es donde está el germen de los mejores momentos que ha vivido nuestro país. Nuestro país viene gozando desde el año 78 de la mejor etapa de su historia, de su larga historia. ¿Por qué? Porque los españoles, de una manera consensuada, logramos marcar un ámbito de convivencia que es el texto constitucional. Y eso es lo que nos ha permitido desplegar toda una serie de potencialidades que tenemos como sociedad y que no tiene límite. Tenemos que seguir ahondando en todo aquello que nos une y no crispar a la sociedad en aquello que nos separa. Las diferencias son muy lógicas. Somos una sociedad plural, diversa, pero eso nos quiere decir que no sepamos unirnos en aquellos acontecimientos que reclaman la unidad de todos. ¿Y sobre el confinamiento? Si ahora hace falta se habla de segundas oleadas, de nuevos brotes, ¿tiene el Estado los mecanismos suficientes? No, los tiene en el estado de alarma y, por tanto, lo que hay que modificar son unos instrumentos legales que, sin necesidad de acordar una situación de estado de alarma, podamos llevar, por ejemplo, a eso, al confinamiento. Ahora mismo, si no hay eso, solo se puede hacer de una manera puntual. ¿Y por qué se ha presentado ya? Pues porque se está esperando a ese gran acuerdo, porque no sirve de nada la iniciativa legislativa si no tienes después la capacidad de consensuarla. Y este Gobierno se cree la cogobernanza y se la cree y, por eso, está esperando a las conclusiones del próximo de mañana viernes para poder intentar articular toda una batería de ámbitos presupuestarios, sanitarios, que nos permitan reconstruirnos como país. Pero, ministro, sabe perfectamente que una de las críticas permanentes de la oposición está siendo la de que la legislación es muy exigua, el Gobierno ha aplicado el decreto a alarma, poco más o menos, como ha tenido. ¿No ganarían ustedes presentando una proposición de ley ya y anunciando que quieren legislar de forma expresa, clara, cómo se llega al Estado de alarma, de manera que la oposición no podría argumentar que… No podría argumentar eso, pero argumentaría por qué toma la iniciativa, si es una cuestión de Estado, por qué toma la iniciativa el Gobierno. Creo que es mucho mejor hacerlo a través del gran esfuerzo que se está haciendo para lograr el consenso. El consenso no es un fin. Cuando se habla del consenso, el consenso es una forma de trabajar y eso es lo que, desde luego, en materia de justicia he intentado grabarme a fuego desde el minuto uno, desde el 13 de enero que tomé posesión, pero esa es la política del Gobierno y, por eso, con el Estado de alarma, tanto como se habla, nadie ha perdido sus competencias. Es que nadie ha perdido sus competencias. El problema es que es muy fácil el discurso sonoro, carente de sentido y no vamos a permitir que la realidad nos estropee un titular. Pero entonces está en la agenda de… Claro que está en la agenda de… De ciflar sobre… Claro, claro que sí. Es que es necesario hacerlo, porque ahora mismo lo que no hay es alternativa de un modo generalizado, aplicable a todo el territorio nacional, si vuelva a ocurrir una cosa similar. Tendríamos que acudir al mismo instrumento, porque no hay otro. Ahora, que es el deseo del Gobierno, visto lo que ha ocurrido, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Por eso decía que tenemos que abordar una nueva fase de nuestras vidas y de nuestras vidas individuales y como país, porque esto no lo hemos tenido nunca. Si esto nos lo dicen hace cinco meses, nos reímos. Ah, ¿esto cómo va a ocurrir? Esto es ciencia ficción, esto es para una novela, esto es para Netflix, para HBO… No, estos son realidades que nos desbordan y, por lo tanto, nos demuestra la fragilidad que tenemos como individuos y la única fuerza es tener muy claro que las actuaciones tienen que hacerse, no en función de parámetros ideológicos, no, no. Decir, a ver, esto que es un problema sanitario, que digan los sanitarios, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? ¿Cómo tiene que abordarse? Cuidado, hemos visto que la Organización Mundial de la Salud va conociendo la evolución y va descubriendo y, por tanto, se modifican métodos, se introducen nuevos estudios, se cambian. Claro que ha habido errores, muchísimos. Lo que tengo muy claro es que todos estamos aprendiendo, pero no lo digo todos, el Gobierno de España o los españoles, no, no, estoy hablando de todos los países de nuestro entorno, la Unión Europea, el Próximo Oriente, África, China, América… Es una cuestión verdaderamente… Esta es la globalidad de la que hablábamos. Un virus nacido en un determinado punto del globo de torráqueo es capaz de invadir el mundo entero sin que le tengamos que pedir un pasaporte. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre que solo con medidas globales, cada uno en su entorno, estoy hablando solo en la Organización Mundial de la Salud, sino también a nivel europeo, etcétera, tenemos que aportar lo mejor de nosotros para esos temas comunes. Las ideologías están muy bien y tienen ámbitos claros de actuación, pero esto no es una cuestión… Aquí lo que hay una filosofía es no dejar a nadie atrás, porque aquí afecta a todos. La crisis económica afectaba a los más débiles, esto no, esto afecta al rico, al pobre, no distingue y, por tanto, no podemos dejar a nadie atrás y esa ha sido la obsesión de este Gobierno desde el minuto uno. Unas veces han sido mejor entendidas las actuaciones, otras menos, otras ha habido, bueno, mucho maniqueísmo político del que estamos viviendo en los últimos años, pero realmente hay una voluntad muy clara, salvar la vida de los españoles. Sobre no dejar a nadie atrás y las lecciones aprendidas de la crisis, hace unos segundos el ministro Espeza hablaba de que hacía tres meses que no había podido darle un beso a su madre, que interpretó que es una mujer de edad moderada, digamos, y que la única manera de salir de esta era, con el estado de alarma, seguir las indicaciones de las autoridades. Quería preguntarle por lo que ha pasado en las residencias, donde muchas personas mayores se han quedado atrás, en concreto en la Comunidad de Madrid y en Infolibre lo hemos seguido muy de cerca, se dictaron protocolos de no derivación de pacientes desde las residencias hospitales por criterios que poco tenían que ver con las posibilidades de sobrevivir de los enfermos. El propio consejero de Políticas Sociales llegó a decir que eso no es ético y posiblemente no sea legal. ¿Qué análisis hace usted de lo que pasó en las residencias? ¿Qué análisis comparte? ¿Qué puede haber ahí responsabilidades? Le voy a decir lo que pienso claramente y no quiero que lo interprete como una manera de eludir la pregunta, pero ahora mismo estamos en fase de analizar todo lo que ha pasado. Le decía que nadie ha perdido sus competencias, por tanto, el artículo 6 del decreto lo machacaba, lo decía claramente, nadie pierde sus competencias. Por tanto, todas las comunidades autónomas han mantenido, y por eso toda esta polémica, el número de fallecimientos, no me dice usted, Sanidad ha dado el número de fallecimientos que le suministraban las 17 comunidades autónomas. Por tanto, creo que es un momento de prudencia, de análisis muy sosegado de lo que ha pasado, porque lo único que tengo claro es que no puede volver a ocurrir. ¿Dónde están los fallos? ¿Dónde están las quiebras? ¿Dónde están los puntos de inflexión? No lo sé, pero lo que sí tengo claro es que no nos podemos permitir que la franja de edad más débil de nuestra sociedad, y lo que lo han dado todos para que hoy podamos tener lo que tenemos, sufran el mayor golpe de esta pandemia. Y, por tanto, eso es lo único que tengo claro. A partir de ahí, construir como sociedad un mecanismo para que eso no vuelva a pasar. No sé si la solución son las residencias medicalizadas, no sé si es un control de otro tipo, no lo sé, porque creo que esa es la reflexión. No hay felicidad que lleve a los pueblos que no sean fruto de la meditación y del cálculo. Tenemos que calibrar todo lo que ha pasado. La Fiscalía está haciendo investigaciones, las propias autoridades sanitarias de cada comunidad están analizando todo el paquete de asuntos sociales. Estamos viendo en qué situación. No todas han sido iguales, no todas han sufrido la misma tensión, pero hay que ver todo eso, analizarlo. Y ya habrá tiempo de extraer conclusiones y si hace falta incluso derivar culpas, pero, sinceramente, yo ahora mismo creo que lo verdaderamente importante es la información. Una información exhaustiva, rigurosa, porque tengo muy claro el objetivo. Eso no puede volver a ocurrir. Pero y con todo lo que sabemos, con toda la información que tenemos, ¿usted no cree que se ha dejado a muchos de nuestros mayores atrás en esta crisis? Que han muerto solos en residencias, con algunas estampas que incluso se ha encontrado el ejército a veces al entrar en estos centros. ¿No cree que ahí sí se ha fallado? Claro que se ha fallado, claro que se ha fallado. Ahí y en muchos otros aspectos. ¿Por qué? Porque la cuestión no es, los hechos son los hechos. La cuestión es cuando intentamos introducir un ámbito de culpabilidad en los comportamientos. Y eso es lo que creo que todavía no estamos en esa fase. Tenemos que ver caso por caso. Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces habrá que ver caso por caso. Y a partir de ahí, una especie de triaje y analizar. Esto tiene un ámbito que puede rayar el ámbito jurídico penal. Esto es una cuestión... ¿Qué será? ¿Es una gran batalla jurídica? No lo sé porque no tengo la información. Lo que sí tengo es el desgarro de lo que ha ocurrido. Y lo que sí tengo muy claro es que como responsable público tengo que aportar todo lo que esté en mi mano para que eso no vuelva a ocurrir. Porque creo que es inadmisible socialmente. No lo podemos permitir como sociedad. Porque si le decían que el gran caballo de batalla de este gobierno ha sido no dejar a nadie atrás, evidentemente todos los que han fallecido se han quedado en el camino. Por eso a ellos se lo debemos. De que no vuelva a ocurrir esto. Y por supuesto, esto no estoy diciendo que no hay que depurar, analizar... Hay que analizar también el propio funcionamiento de las residencias, pero también su estructura... Todo, todo. Hay que analizar... Hay que hacer un análisis mucho más... mucho más profundo, que no quiere decir mucho más largo en el tiempo. Por ejemplo, qué se ha hecho con la sanidad pública durante los últimos 15 años. Por ejemplo, 20 años. Ver el número de tal. Todo eso es importante porque ese es el análisis sereno al que me refería antes. Solo teniendo todos los parámetros, todo lo que ha acontecido con la claridad, despejado de cuestiones emocionales. Porque solo haciendo eso de una manera seria y responsable podemos impedir que vuelva a ocurrir. Porque si no cambiamos las cosas, la realidad de esto es duda, volverá a ocurrir. Por tanto, esa es la obligación que asumimos como responsables y como ciudadanos. Que eso no vuelva a ocurrir. Porque un día será su madre y otro es la mía. Por tanto, es la de todos. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Y eso requiere un análisis... A lo mejor, reformas legislativas en este campo... Va a haberla seguro, va a haberla seguro. Pero insisto, no es solo una cuestión que regule específicamente, que habrá que hacerlo. Seguro, seguro que llegaremos a eso. Desde el ámbito municipal, comunitario o estatal. Pero insisto, creo que lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos todos esos elementos, ser capaces de conectarlos, de coordinarlos, de verlos en comparación con lo que ha ocurrido. Hay una apuesta por la sanidad pública y la sanidad pública nos ha dado lo mejor, lo mejor siempre. Y somos un referente, hemos sido un referente en el mundo entero. Eso ha tenido un declive, fruto y sobre todo de la crisis económica, que tenemos que analizar hasta qué grado esa falta de apuesta por la sanidad pública tiene repercusión en esto. Porque a lo mejor esa es la gran reflexión que tenemos que sacar. Que tenemos que seguir apostando por la sanidad pública, porque es lo que nos permite tener uno de los mejores países en esta materia. Y yo desde luego no quiero renunciar a eso. Pero blindando esa apuesta con una legislación que garantice un mínimo común denominador para todo el mundo, ¿por qué? Claro, lo que no quiere decir que ese... A ver, sí, sí, perfectamente. Y le insisto, sí. Pero también retomo mi anterior respuesta. Cuidado. La legislación básica, lo que tiene que decir el carácter general, por ejemplo, la sanidad, pero después lo que nos quiere decir es que el centro de imputación competencial sea necesariamente el Estado. La norma está ahí. Y puede ser que el ámbito se difiera al ámbito comunitario, al ámbito municipal, porque tenemos una estructura competencial amplia y creo que nos ha ido sumamente bien como sociedad. Lo que no quiere decir que no sea perfeccionable. Y ahora toca ese momento. Ahora tenemos que revisarla para perfeccionarla, porque lo que no podemos permitir es que vuelva a ocurrir esto. Parece que empezamos a salir o al menos a no hablar todo el tiempo del coronavirus y vuelven a otros asuntos en los que su ministerio está en primera línea, como por ejemplo Cataluña, como el Ministerio de Diálogo. Hoy hemos sabido además que las presiones catalanes van a proponer el tercer grado para... Las juntas de tratamiento. Pero las juntas de tratamiento, disculpen. Para los presos del denominado caso Procés, antes decía usted que no es partido de una reforma de la Constitución, algo que durante muchos años incluso su propio partido defendió como necesario para reordenar la manera en la que nos organizamos como país. ¿Cree que un alivio al conflicto o a la crisis institucional en Cataluña podría ser tanto esta medida, que ahora corresponderá, en su caso, al tribunal sentenciador garantizar o revocar, o otras medidas de gracia como el indulto? ¿Esto ayudaría de alguna manera a evitar la tensión o a relajar el ambiente para que la política pueda encargarse de soltar el problema? A ver, vuelvo a hacer una pequeña... No, no, pero sobre todo una pequeña matización en la pregunta. Yo no he dicho que no haya, o que sea, que la Constitución establece un mecanismo de reforma rígido, que es la postura constitucional que adoptamos. No, 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 de hecho se ha modificado en puntuales ocasiones. Lo que quiero decir es que los españoles somos los que tenemos que fijar nuestro marco de convivencia. Lo hicimos en el 78 y es un modelo extraordinario, o sea, lo digo, es una opinión personal, pero bueno, lo digo, quiere decir que no haya puntos que podamos modificar. Es decir, la potenciación de ciertos derechos sociales, que podemos establecerlo, por ejemplo, la sanidad. Es un debate que tiene que abrirse y podemos hacerlo a través de una legislación básica o pasarlo a nuestro marco más fuerte. Eso es un debate. Yo no tengo una opinión absolutamente radical en nada, en nada, ni esto tampoco. Lo que sí tengo claro es que el modelo de Constitución que nos dimos en el 78 es el mejor documento, el mejor marco de convivencia que nos hemos dado los españoles y que nos ha permitido gozar de lo que se ha denominado el bienestar, el estado del bienestar. Lo que es cierto es que hemos tenido un elenco de derechos, tenemos un elenco de derechos con un tribunal para amparar a aquellos que lo entiendan violentado, un sistema muy potente. Y ese sistema es perfecto. No, y la propia Constitución lo está haciendo. A ver, ¿dónde está el problema ahora mismo de este país que es el que... Bueno, el desarrollo del título octavo establece una arquitectura compleja, a lo mejor fue, bueno, fue, no, a lo mejor, el modelo por el que se optó en el 78, pero lo que es cierto es que ahora mismo hay unos gones que suenan con complejidad y, por tanto, tenemos que darle solución. ¿Cuál será la solución? La que los españoles decidamos para darnos, por lo menos, otro paquete de años tan bueno como los que hemos vivido. Eso es, ¿cómo? Lo que decidamos los españoles. Puede ser el modelo que proponga el Estado Federal, que proponga el Partido Socialista, pero en suma, de verdad, lo que quieran los españoles, lo que queramos todos los españoles que seamos, para seguir siendo un país que merece la pena. Le preguntaba por alivios a referentes políticos en Cataluña, que incluso se han presentado a las elecciones, concretamente sobre el indulto. Si eso llega a la mesa del Consejo de Ministros, ¿usted sería, además de respetuoso con la aplicación de estudiarlo, partidario de considerarlo como una opción viable? A ver, la ley del indulto establece un cauce procesal para hacerlo. Ya hay presentados en fechas, hace ya algunos meses, no se han puesto en marcha, al día de hoy no están en marcha ninguno, están registrados, pero ni uno está tramitándose. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo obligatoriamente. Y habrá que poner en la mesa del Consejo de Ministros la decisión. Yo llevo todos los martes al Consejo de Ministros un paquete, generalmente es de desestimaciones, pero que cada uno tiene su complejidad. Y se han visto, y eso implica pasarlo al tribunal sentenciador, informe fiscal, bueno, creo que está en la mente ya de todos, que yo mismo lo he dicho muchas veces. Yo no me voy a pronunciar. O sea, sería absolutamente irresponsable por mi parte. Primero, porque no tengo ni idea de lo que va a decir las juntas de tratamiento sobre la evolución. Tenemos un sistema y un ámbito constitucional que dice que las penas están orientadas a la reeducación y resocialización del delincuente. Por lo tanto, será muy importante lo que digan los ámbitos penitenciarios de cómo ha sido la vida carcelaria y cómo está ajustándose. Bueno, es un sistema muy complejo. Primero, después, el propio tribunal sentenciador, el informe del Ministerio Fiscal, si hay perjudicados, y después hacer valoraciones. Porque lo que sí tengo muy claro es que el indulto, y lo he defendido en no pocas ocasiones en el Congreso de los Diputados, es un instrumento legal de 1870, que es la ley que tenemos, pero tremendamente válido y necesario hoy. Pero cuidado, y lo he dicho siempre, yo no voy a cambiar el criterio, tengo ya muchos años. Es un mecanismo excepcional. El mecanismo normal que nos damos la sociedad desde hace mucho tiempo es que son los jueces los que tras un proceso justo pueden determinar que se ha quebrado la presunción de inocencia de una persona y lo declaran culpable. Y por tanto, lo lógico es que juzguen y hagan exeductar los juzgados. Esa es la regla general que defenderé mientras tenga aire en mis pulmones. Soy juez hace 33 años. Pero, insisto, el indulto es una medida absolutamente necesaria para los supuestos concretos en los que se hace acreedor. ¿Eso quiere decir que yo me esté pronunciando? No. Y sería una irresponsabilidad, por mi parte, hacerlo, porque sería un desprecio a todos los actores que tienen que pronunciarse. Déjeme concretarle a ver si así tengo un poco de más suerte. Si el Ministerio Fiscal... Es decir, ¿cree usted que sería razonable que el Gobierno siguiera el criterio del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, sobre todo si coincide? A ver, sería lógico o no. El derecho de gracia se fundamenta en otras cuestiones. El Tribunal Sentenciador hizo y ha alcanzado el grado de firmeza de una realidad que se condensa en unos hechos, en la traducción de esos hechos, en una calificación jurídica y en las consecuencias jurídico-penales que tienen de poder incardinar una descripción fáctica normativa en un tipo penal. Perdón por la explicación, pero es necesaria. Por lo tanto, tiene unos criterios. Los criterios del derecho de gracia son diferentes. Y entonces, con esa diferencia... ¿Por la credibilidad del sistema, por la apariencia... El sistema incluye, de una manera excepcional, la ley del indulto. Por tanto, es tan sistema como el general y prácticamente abrumador de que son los jueces los que juzgan y hacen ejecutar los juzgados. Es que no puedo salirme de la teoría general. Yo sé que a un periodista nunca le gusta eso, pero no me van a arrancar algo en lo que no creo y creo en lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que en esta legislatura se alcanzará una solución en el ámbito de la política que apacigüe la situación en Cataluña y lo que hemos vivido en los anteriores años? Creo que tenemos la obligación. Creo que tenemos la obligación. No sé si lo lograremos. Tenemos que acostumarnos a la conllevancia y al mientras tanto Bueno, hombre, hay veces que con simplemente rebajar la tensión podemos buscar una mejor solución, pero lo que sí creo es que lo que no nos perdonaría la sociedad española es que no abordemos ese problema. Y eso lo tiene que hacer no una sentencia. Una sentencia entiende que las conductas de una determinada persona se ajustan a unos tipos penales y les ponen unas penas, pero eso no resuelve el problema político. El problema político lo tiene que resolver la clase política, la ciudadanía, pero la clase política. Y por tanto, esa es la obligación del responsable político y el responsable público de buscar la mejor fórmula de convivencia entre los españoles, porque lo que está claro es que las tensiones o las declaraciones unilaterales no resuelven ese problema. ¿Tan sistema es el aplicar netamente una sentencia como poder aplicar el derecho de gracia? Que forman parte, bueno, está previsto en la Constitución, hay una ley de 1870, hay una revisión de ciertos parámetros de ese indulto por los tribunales de justicia, la sala tercera del Tribunal Supremo. No creo que haya dicho nada que no sea absolutamente ortodoxo. Pero ¿sabe usted que estamos, como usted mismo ha dicho, en una fase de maniqueísmo político donde puede no ser aceptado lo que usted acaba de decir, que es muy claro? Ha dicho, están sistemas los unos como los otros. Claro, porque forman... ¿Está sufriendo el gobierno un ataque para desestabilizarlo desde dentro del sistema? ¿Basado en ese maniqueísmo político? ¿No se puede decir que tan sistema es cumplir una sentencia como conceder el derecho de gracia? Bueno, la verdad es que a mí las descalificaciones o las calificaciones, lo que están haciendo otros grupos, ellos tendrán que responder y sobre todo ante sus electorados. Pero yo creo que un sistema de responsabilidad, que es el que más que nunca ahora debería presidir nuestro acto, no lo hemos visto en algunos de los grupos políticos que se han llamado generalmente partidos de Estado. Bueno, ellos tendrán que hacer sus análisis y ojalá testifiquen, y yo siempre digo lo mismo, creo que lo importante es mirarlo al mañana y no al ayer. Pero desde luego tenemos que centrar la política en los ciudadanos y en las políticas que le hagan vivir, o en ese contentamiento de vivir, porque es a lo que aspiramos como sociedad. Seguramente que he hecho mal la pregunta, porque la pregunta es si cree usted que está habiendo un ataque al gobierno para desestabilizarlo desde dentro del sistema. Pues le voy a contestar con una salida, con una salida, creo que cada ciudadano lo tiene muy claro. Cada ciudadano, no, que ha habido unos ataques excesivos, que no ha habido una implicación. Aquí ha habido un presidente del gobierno que ha llevado cada 15 días un estado de prórroga al Congreso, porque no tenía por qué hacerlo. O sea, podría haber buscado, como han hecho en otros países, una situación de comodidad. Seis meses, cinco meses, oye, que se acaba la situación, pues lo extingue y ya está. No, no, ha querido comprometerse, porque teníamos muy claro, y el presidente al frente, de que el primer estado de alarma es una decisión del gobierno, pero a partir de ahí, dando cuenta al Congreso, pero a partir de ahí es al revés. Y, bueno, con las dificultades de obtener mayorías y tal, el presidente asumió ese compromiso porque quería que fuera la coimplicación, esta cogobernanza que se ha puesto ahora tan de moda, la que apoyara, porque esto es un problema de país, y, por tanto, no es un problema de un gobierno o de un partido que sustenta al gobierno, o dos partidos, en este caso, que sustentan al gobierno, no, no, esto es un problema de país. Por tanto, son los representantes en el Congreso de los Diputados los que deben de mojarse e implicarse, corregir, y por eso se han admitido enmiendas, se han admitido, porque es así. Para ser que, bueno, nos hemos visto siempre y en cada momento, pero, insisto, creo que es mejor mirar para adelante, y ojalá, ojalá, lo digo abiertamente, ojalá el Partido Popular se venga a ser ese gran partido de Estado que ha permitido, en los tiempos que ha gobernado, que este país se contribuya a ser ese país del que todos nos sentimos orgullosos, y espero que lo tenemos ahí, lo pido cada día en justicia, y creo que es importante para todos. La pregunta iba, se ha dicho antes que a los periodistas nos gusta mucho la anécdota, es verdad, pero hay anécdotas que componen una categoría, ¿no? Por ejemplo, hay una avalancha que hay en el Supremo. La exfiscal general del Estado publicó en pleno estado de alarma un artículo furimundo contra el gobierno en el que decía que se aplicaba en realidad a un estado excepcional. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel León, funcionó también abiertamente el estado de alarma. La asociación mayoritaria de la Judicatura, en un gesto inédito, atacó con uñas y dientes a la Universidad Interior por destituir a un cargo de libre nombramiento. ¿Usted recuerda algo precedente similar en su larga trayectoria como judista y tematolista? Bueno, lo primero que digo es que tenemos que aplicar las cosas con serenidad. A ver, la Constitución, en mi caso, en mi caso particular, no, lo que sí digo es que la libertad de expresión no quiere decir que yo acepte lo que tú estás diciendo, pero sí tengo, y esto también, he ido varias veces al Congreso a responder por las palabras que había dicho el vicepresidente segundo del gobierno. No es una cuestión, es cuestión de creerme de que tu libertad de expresión te permite establecer, y creo, y me creo la doctrina del Tribunal Constitucional, de que la crítica es lo que permite la conformación de un ciudadano crítico con el poder. Entonces, eso solo se puede hacer desde la discrepancia. Eso quiere decir que comparto lo que me acabas de decir, no, en absoluto, no, no. No, lo que preguntaba es si recuerdo algún precedente. Pero, no, bueno, sí, sí, los ha habido, sí, 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 creo que si tiramos de hemeroteca, pero bueno, tengo tendencia, no tengo mala memoria, pero prefiero acordarme de los grandes acontecimientos que nos hacen más fuertes como personas que no en estos que nos pueden algunas ocasiones, y no estoy refiriendo a estos tres, avergonzarnos un poco de lo que se dice, ¿no? Y decir, bueno, un poquito de lo que es, sinceramente, creo que estamos viviendo un momento de tensión, hay un momento de maniqueísmo, hay un momento de gran dificultad, esa crisis de la que hacía referencia, y bueno, las respuestas no siempre son equilibradas, puede haber un momento de destemplanza, puede haber mucha instrumentalización política, no nos engañemos, claro que lo ha habido, y creo que es obvio, y sería absurdo negarlo. Sí, pero es que es por concretar, usted todo lo circunscribe al ámbito de la libertad de expresión, porque es decir, no, 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 intentos desensabilizadores dentro del Estado, el propio vicepresidente del gobierno ha llegado a decir de algún grupo político que querían dar un golpe de Estado pero no se atrevían, es decir, esto es algo que está ahí, al menos en el terreno de la declaración, pero claro, de miembros del gobierno importante, es decir, usted no cree que haya una estrategia concertada o convergente, no cree que haya intentos desde dentro del Estado de destabilizar a la justicia. Yo no sé lo que puede formar parte de la conformación de ideas de un determinado grupo político, lo que sí tengo muy claro es que como ciudadano no me gusta, o como miembro de un gobierno, no me gusta esa crítica gratuita, destemplada, que no atiende a razones y que no apoya a una situación, porque lo que quiero es que los representantes políticos sean del partido que sean, cuando hay una situación como esta de pandemia estemos todos a una, porque esa es la única forma, la única forma de avanzar como país y a partir de ahí, claro que tiene que haber disquepancia, claro que tiene que haber control, parece, pero bueno, creo que este gobierno ha dado una muestra de permanente sometimiento a la opinión pública con las ruedas de prensa diarias, dando información diaria, tanto como se decía de los fallecimientos, de todo, se ha dicho esto, se han cometido errores, se han asumido en el Congreso, el presidente del gobierno, la vicepresidenta, todos los ministros, el ministro de Sanidad ha comparecido semanalmente entre la Comisión de Sanidad, yo mismo he comparecido a petición propia por los temas del registro civil, creo que ha habido una puesta en común de la realidad diaria sin igual, pues nada es suficiente, bueno, pues bien, pues ya está, no pasa nada y por eso el hecho de que diga que acepto en un Estado democrático y de derecho la libertad de expresión contraria a lo que yo pienso, eso no quiere decir en absoluto que comparta lo que se dice de una manera divergente y sobre todo cuando se dice desde la carencia de bases que sustenten lo que se está diciendo. Volvamos. Usted vuelve hacia el plano estrictamente político pero estamos en un momento en que hay casi una osmosis entre el plano político y el jurídico, el judicial, es decir, ¿se está utilizando la justicia como palanca para una operación de riego de gobierno? Bueno, no lo sé, volvemos a lo mismo, lo que pasa es que yo creo en los tribunales y bueno, es que lo dije en el Congreso, lo siento, soy juez hace 33 años, creo en el sistema, me creo el papel exclusivo y excluyente que hacemos los jueces y me creo que existe un papel de promoción de la acción de la justicia y promover esa acción de la justicia a través del Ministerio Fiscal y por tanto como me lo creo el ejercicio de las acciones por cualquiera es legítimo, ese es el estado que nos dimos y por tanto todos los ciudadanos tienen capacidad de zarandear y decir oiga, tutela judicial, la cuestión es que la tutela judicial ya lo ha dicho muchas veces el Tribunal Constitucional es la capacidad de acceder a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan sobre una situación no para que me den la razón y por tanto la tutela judicial se obtiene aunque no tenga prosperabilidad ni pretensión bueno, eso está ahí que se está utilizando ahí me da pena yo lo digo y aquí me estoy mojando me da pena que se utilicen los tribunales siempre he rechazado la instrumentalización de la justicia pero también tengo muy claro todavía no estoy en ese análisis pienso que confío en la capacidad de las personas de los movimientos sociales y que ahora mismo se sienten deseosos de que no tienen respuesta y las quieren obtener del Poder Judicial eso lo aplaudo si hay una instrumentalización política o una instrumentalización de la justicia para fines políticos me parece deleznable bueno, no conozco cada una de las demandas tendría que estudiarlo en eso nunca me van a encontrar en una expresión vacía si yo me estudio esas demandas esas querellas esas denuncias tendré una opinión y sobre todo una primera impronta después habría que ver pruebas de lo que dicen o no pero por eso confío en los tribunales y por eso vamos a poner en marcha unos planes de choque precisamente para agilizar toda la justicia porque bueno desgraciadamente no era un mecanismo de celeridad y encima esto pues ha provocado un retraso si en las anécdotas en la sucesión de casos incluíamos lo de la socialmayoridad de la judicatura cuando el cese del colonel Pérez de los Cobos por lo inédito precisamente porque claro lleva a preguntarse por qué eso nunca había ocurrido y eso produce una segunda pregunta si usted cree que hay todavía elementos antidemocráticos en las fuerzas de seguridad del Estado bueno lo que pasa es que creo que son mezclar demasiadas cosas a ver lo que ha habido es un relevo de alguien de confianza donde el ministro de interior ha perdido la confianza parece que era un proceso que venía larvado y que hay una serie de acontecimientos que lo ha explicado suficientemente en el Congreso y en el Senado y en los medios de comunicación que le llevan a perder la confianza y a destituir a esa persona que queramos ver ahora que eso está relacionado sinceramente conozco al titular de ese departamento hace muchísimos años parece un jurista fino y tengo muy claro que estoy seguro que todo lo que ha hecho lo ha hecho conforme a la legalidad puede gustar a uno o no puede parecer hasta un error pero bueno pero es ámbito competencial de un ministro poder hacerlo lo ha hecho no tengo ese elemento desde este ministerio eso no se puede percibir pero lo que sí percibo son unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado volcadas creo que después de los sanitarios han sido los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y el ejército los que han dado la talla más alta como sociedad se han expuesto y ahí están los niveles de contagio etcétera o sea yo me siento muy orgulloso de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado que puede haber un garbanzo negro pues puede haberlo como en todos los patios y todos los colectivos sea de los que sea y sin diferenciación pero creo creo que como sociedad nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado si su compañero de gabinete Pablo Elexia de nuevo se siente víctima de las casas del Estado hay ahora un caso donde que lo implica a él directamente y él cree que está sufriendo algún tipo de persecución a través de los de los tribunales eso es verosímil a ver yo no sé lo que piensa él lo único que sé es que en un procedimiento tenía la condición de perjudicado y bueno y se la han retirado y ha recurrido procesalmente no tengo ninguna opinión más eso es lo que lo que puedo decir porque es lo que leo no es lo que subyace un asunto que está en investigación donde él va como perjudicado la verdad es que no puedo decir más sinceramente y aunque supiera más que no lo sé tampoco sería prudente que el ministro de justicia y además siendo juez se pronunciara porque desde luego sería renunciar a todos mis principios porque mis principios son los que me dicen que hay que respetar la actuación de los tribunales hay una cosa que se me quedó un poco atrás pero que me gustaría preguntársela porque hay juristas que creen que puede sonar de exagerado que el poder judicial ha pasado de ser el tercer poder al ser el primero y enlaza esto como que estábamos hablando porque por ejemplo en un año en fin fin el órgano de gobierno de los jueces ha hecho 57 nombramientos discrecionales nombramientos de altura de plaza judicial y ahora ya tiene todo preparado para hacer otros 30 bueno ¿usted cree realmente que tendrían que haber hecho eso? a ver creo sinceramente que no pero también intento hacer ese ejercicio que le decía anteriormente que es una intento que sea una pauta de vida a ver ellos son objeto de negociación no son sujetos o sea realmente es el congreso de los diputados el que tiene que terminar la renovación con el acuerdo de los grupos parlamentarios para la renovación de órganos constitucionales que no es cuestionable no es cuestionable lo digo cada vez que tengo oportunidad es una obligación constitucional por tanto no nos podemos arropar en la constitución cuando queramos y después no cumplirla cuando no nos guste hay una reforma de mayo de diciembre perdón del 18 que modificó la ley orgánica del poder judicial en estas materias por tanto esa es la obligación de renovación conforme a esa legislación esto es muy simple y cuando lo explico yo creo que la gente lo entiende la constitución dice que el consejo general del poder judicial su mandato duran cinco años la ley orgánica del poder judicial establece que nadie puede repetir ¿alguien necesita más consideraciones que eso? creo que no creo que hay una obligación de fortalecer el estado a través de la renovación de los órganos constitucionales y eso hay que hacerlo ¿qué ocurre? que el consejo no entra en esa categoría porque no existe esa categoría de enfunciones pero lo que está claro es que está fuera de tiempo no, no, está fuera de tiempo y sinceramente creo bueno pero no existe esa categoría como si existe por ejemplo con el gobierno ¿eso quiere decir que pueden hacer los nombramientos? sí ¿eso quiere decir que deban hacerlo? mi modesta opinión es que no mi modesta opinión es que no he sido vocal del consejo general del poder judicial un consejo que tardó dos años en ser renovado y yo mismo tuve participación en que no se hicieran nombramientos porque creo que estamos utilizando un tiempo para el que no estamos llamados y no estamos puestos ahí por la sociedad y por el Congreso y el Senado que por tanto por todos los ciudadanos y curiosamente por la doble legitimación también por toda la carrera judicial porque tanto como se habla del sistema de elección son los jueces los que determinan de entre los suyos aquellos que deben de valorar las cámaras para hacerlo cuando yo fui vocal 36 compañeros fuimos elevados a las cámaras para que de ellos de esos 36 eligieran 12 por tanto creo que tenemos un sistema de doble legitimación muy sólido en democracia pero perdón es sabido que usted es extremadamente prudente para no decir nada que pueda le acabo de decir que es posible pero no me parece razonable para una que me moja ojo sí pero quiero decir es que esto de los normamientos lo que quiere decir es que un órgano de gobierno de los jueces que no se ajusta al nuevo en cuanto a la correlación de fuerza al nuevo mar parlamentario y que sigue ahí está dibujando el mapa judicial para los próximos años y está dibujándolo bajo un estricto bajo una estricta mayoría conservadora que sigue adelante nombrando presidentes de tribunales superiores magistrados de sala del tribunal supremo en fin no le voy a contar porque se los sabrá usted de memoria eso no es una instrumentalización política bueno me da igual la calificación que le pongamos no 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 lo digo no creo que deban hacerlo pero también tengo muy claro que son las fuerzas políticas las que tienen que provocar con sus mayorías la renovación de los órganos constitucionales y por tanto he dicho que no me parece bien que se hagan los nombramientos aunque soy consciente de que se lo he dicho al presidente en no pocas ocasiones y él sabe mi parecer y él está bueno él ha mandado tres cartas y no recuerdo mal al congreso de los diputados diciendo que la necesaria no no aquí creo que lo he dicho explícitamente no me parece razonable por lo que le he dicho no es un juego solo de mayorías que también pero no es esa la cuestión principal la cuestión es que hay un mandato constitucional de que el consejo del poder judicial o la renovación parcial del tribunal constitucional se hagan en los plazos previstos en sus leyes orgánicas ¿y cómo van esas negociaciones? no hay negociaciones yo lo que espero y siempre lo digo ¿hay contactos? no 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 bueno hay contactos claro que hay contactos pero no específicamente para hablar de esto hay contactos y para mí es que no debería de haber contactos hay una obligación constitucional del bloque de constitucionalidad de renovar los órganos por tanto lo que es noticia es que no se renueven la noticia no será que se renueven pero bueno evidentemente hay otras actitudes para mí muy censurables que impiden porque esto es hacer Estado tanto como se nos llena la boca esto es fortalecer las instituciones en las que concebimos los pilares del Estado y de la convivencia esa es la primera obligación de cada ciudadano y de cada responsable político por lo tanto cada día que se pase sin hacer esto da lugar a ese descrédito como el que acababa de comentarme porque hay un descrédito porque ya no lo reputamos legítimamente impuesto que yo insisto no es un problema de falta de legitimación la tienen y como no existe esa categoría de infunciones en teoría pueden hacer deben hacerlo no rabiosamente no no voy a decir otra cosa porque no me parece razonable porque le están sustrayendo al órgano constitucional de una renovación y una regeneración que exige la constitución por tanto provoquemos eso y después hay minorías de bloqueo pero hay muchas políticas que son además de la designación de las cúpulas judiciales hay que articular toda la política de inspección de tribunales algo tan importante como establecer cómo vamos a vertebrar el poder judicial para que la administración de justicia dé a los ciudadanos lo que legítimamente reclama por tanto el consejo tiene un papel de informar leyes y eso tiene que hacerlo conforme al Estado de Derecho y el Estado de Derecho dice que hace año y medio que se tenía que haber procedido a su renovación ¿es un optimista sobre que se pueda renovar? estoy convencido que se renovará lo que lo estoy convencido hace los tiempos claro hubo un momento en que yo creo que entre los periodistas creíamos que había una brecha dentro del Partido Popular es decir que usted está avanzando en la negociación y además a un ritmo rápido con las comunidades autónomas incluso con el responsable de justicia del Partido Popular Enrique López y que en el último momento la cúpula del Partido Popular abortó el acuerdo ¿eso es así? bueno tiene matices no 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 aproximadamente a ver lo que sí me siento muy orgulloso y tengo que decirlo es que las 12 comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia y el Ministerio de Justicia unidos al Consejo General del Poder Judicial Fiscalía y Unión Profesional abogados procuradores y grados sociales nos hemos visto creo que han superado las 25 veces en videoconferencias que es una especie de conferencia sectorial ampliada y todas las resoluciones que pude dictar como mando único que me decretó sanidad para la administración de justicia se han hecho consensuadamente ahí está el boletín oficial y eso no es mérito mío es mérito de todos que hemos entendido que es la única forma de avanzar en unos problemas comunes ¿qué ocurre? y en esto tengo que decir y efectivamente ahí está también el consejero de Madrid persona conocedora de la realidad judicial de la que me aprecio de su amistad y reconozco su valía y ha estado como consejero de Madrid aportando y enriqueciendo todos y cada uno de los elementos que estoy hablando de muchísimas cosas ahí está el boletín oficial ha habido montones de resoluciones de acuerdos para decretar servicios mínimos para la escalada para la desescalada para cómo abordar toda la protección sí, 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 sí un momento pero con las comunidades autónomas este tema no se ha llevado este tema no se ha llevado evidentemente ¿qué ocurre? que en ese tema en los que sí se llevaran había sobre todo el Real Decreto Ley bueno al final dirigentes del Partido Popular dijeron que no se apoyaría bueno es una decisión interna y que ellos tendrán que analizarlo yo no lo voy a hacer yo bastantes problemas tengo yo no voy a enjuiciar lo que hacen otros partidos en sus ámbitos internos o en sus cuestiones internas yo lo único que sí puedo hacer es agradecer a la aportación del consejero de Madrid a Enrique López como a todos los consejeros y consejeras de esto que han arrimado el hombro en momentos muy difíciles para que la administración de justicia no se parara cosa que siempre he agradecido a los funcionarios de justicia porque en los servicios esenciales dieron la talla y han estado ahí para todas las situaciones urgentes y ahora hay otra cuestión que es esta la participación en la renovación de los órganos constitucionales que tiene otros caminos y otros cauces no podemos mezclar actores para lo que no es ahí esto es un problema de grupos políticos evidentemente tenemos que presentar y yo estoy convencido de que el Partido Popular más temprano que tarde verá que no hay más opción que la renovación porque es lo que la Constitución exige pero entonces estamos equivocados quienes creímos en un momento dado que ustedes iban avanzando para la renovación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial y que al final lo abortó la cúpula del Partido Popular ¿Hemos equivocado? No lo sé no lo sé no lo sabe vale en esta no se moja no por cierto ustedes han renunciado a derogar de manera completa el famoso artículo 3.2.4 que es el que impone plazos para la instrucción y van a ir a una variante que no hay límite pero que depende de las prórrogas del juez a la vista de eso es el juez que va a ser el que tiene el poder y sin embargo se habla siempre de que los fiscales ganen el mayor peso la instrucción pero ¿usted cree que esto concuerda con la idea? A ver hay mucha confusión en la anunciación de esa pregunta con respeto y con cariño se lo digo sí a ver pero si se lo aclara sí pero necesito necesito una respuesta un poquito larga a ver no hay persona que conozca el mundo jurídico que entienda que las instrucciones son ilimitadas no puede serlo la instrucción es secreta siempre esto a la ciudadanía le suena raro porque solo entiende lo que es el super secreto las instrucciones es la capacidad de las acusaciones generalmente del Ministerio Fiscal para recopilar un material con el que formular una acusación y por tanto hay que proteger muchos intereses lo que está claro es que si yo estoy sometido a una investigación y como bueno el carácter secreto es muy relativo o no existe para ser más claro estamos hablando de que estamos hablando de la honorabilidad de personas sobre las que no hay un juicio de acusación por tanto claro que tienen que tener una concreción temporal ¿qué ocurre? que en diciembre de 2015 se hace una reforma del 324 de la ley de acusamiento criminal por el cual se establece un mecanismo que se puede aceptar si se dieran unos parámetros ¿cuáles son? el que instruye es decir hay una duración básica que son los seis meses y después a solicitud se puede hacer con unos parámetros muy amplios una causa de especial complejidad y puede durar lo que se quiera lo que pasa es que ahí ¿qué ocurre? que el sistema de justicia tiene unas fases todavía tiene una ley de acusamiento criminal de hace 140 años y la transformación digital no ha llegado donde lo que hay es una incapacidad para el control de ese expediente y esto podía provocar que se pasaran los X meses y no se haya dicho pido la especial complejidad y eso determina impunidades y eso es la crítica que se realiza desde el consejo fiscal porque son los que promueven la acción de la justicia y se pide la derogación no porque los fiscales entiendan que las instituciones tienen que ser ilimitadas entonces ¿qué ocurre? que aquí hace falta darle un enorme vuelco a nuestra ley procesal hace falta una nueva ley de enjuiciamiento criminal no podemos estar con un instrumento que primero no se adecua en puridad a ni a los países de nuestro entorno ni a nuestra propia constitución la constitución dice que el fiscal promueve la acción de la justicia y los jueces juzgan y hacen ejecutar los juzgados ¿qué ocurre? que nuestro sistema procesal hoy lo que establece es un juez de instrucción es por tanto escudo que protege a los ciudadanos el juez de garantía pero es espada y por tanto hay que articular eso eso hay que cambiarlo porque yo quiero un juez como dice la constitución que sea la garantía de los derechos del ciudadano y quiero un fiscal que promueva la acción de la justicia sometida al principio de legalidad y por eso fue mi compromiso el 17 de febrero en la comisión de justicia del congreso de los diputados que antes de la finalización del año llevaría un texto a consejo de ministros para regular una ley de enjuiciamiento criminal que estoy seguro que va a contar con el aplauso de todos ¿por qué? porque ya es una ley que lo que se está trabajando ahora mismo a uña de caballo es refundición hay un gran acuerdo sobre estas materias ¿eso quiere decir que vamos a tener una ley de enjuiciamiento criminal aprobada en un año y medio? no porque ahí tiene que abrirse un debate muy serio la justicia no es no es una cosa rápida la justicia necesita ese sosiego y necesita informes del consejo fiscal informes del consejo general del poder judicial informes del consejo de estado de la academia la doctrina tienen que pronunciarse pues esto hay que matizarlo si llevamos 140 años esperando no vamos a poder esperar dos o tres años más para hacer el mejor texto es que alguien duda que no tenemos que potenciar el estatuto orgánico del ministerio fiscal para reforzar la autonomía del ministerio fiscal de cada fiscal individualmente considerado nadie duda de que es una buena estructura la del ministerio fiscal la de actuación de unidad de acción independencia jerárquica porque unifica y permite que los ciudadanos seamos iguales ante la ley porque siempre que seamos acusados habrá unos parámetros nadie lo duda pero hay que potenciar esa autonomía del ministerio fiscal para que rompa esa estructura jerárquica y pueda decir yo no estoy de acuerdo y hay que hacerlo claro que sí y alguien duda de que tendremos que darle una pensada enorme a ver cómo vertebramos los 3.500 fiscales que tenemos y los 5.000 jueces donde ellos muchos van a dejar de instruir y van a ser jueces de garantía tenemos que darle una pensada enorme al modelo porque estamos jugando con cosas muy serias y desde luego este ministro no lo van a encontrar en la precipitación hay que buscar y eso necesita a tiempo y por tanto tendremos que adecuar la plantilla del ministerio fiscal y eso significa muchos análisis proyección oposiciones ver si es carrera única si puede haber como en otros países todo lo tenemos ya lo único que tenemos es tomar la decisión y esa decisión como en todas las de justicia lo que quiero es que sean embarcables en justicia 2030 me decía un portavoz ¿qué pasa? que quiere eludir su responsabilidad hasta el 30 no podemos esperar y yo le dije pues sí es 20 o sea es ya es sin prisa pero sin pausa o sin pausa pero sin prisa ¿por qué? porque yo quiero que cuando deje ser ministro de justicia e incluso cuando el partido socialista no gobierne el partido que esté y la ministra o el ministro que esté tenga la misma pasión por la modernización de la justicia que yo y acoja ese modelo de justicia 2030 con la misma vehemencia que lo hago yo y eso solo se puede hacer desde el consenso y del acuerdo colectivo por tanto fuera de la idea de la visión partidaria quiero una administración de justicia que sea la de todos porque así todos la defenderemos con la misma intensidad estamos en una fase en la que cada vez hay más transparencia la ciudadanía existe más transparencia más control de los poderes públicos ¿no hay una mayor laxitud en las compatibilidades de los jueces que la que hay por ejemplo en los cargos políticos? por ejemplo si un magistrado tiene que decidir sobre una sentencia donde la balanza se puede inclinar bien del lado de la banca o bien del lado de los ciudadanos y resulta que lleva dos cursos impartiendo cuentas en el centro universitario propiedad de la banca y en fin y además a diferencia de usted por ejemplo no tiene ese magistrado obligación desvelar cuanto ha cobrado en ese centro universitario muchas matizaciones a esa pregunta que creo captar el sentido a ver en determinados cargos judiciales la reforma de la ley ordínica del poder judicial de diciembre del 18 ya introduce la comunicación de esa transparencia de ingresos por cualquier índole en unos términos similares a cualquier diputado por ejemplo sí, sí, está ahí está ahí después los mecanismos de abstención y recusación permiten no sólo que no se haya roto la imparcialidad exigible a cada juez sino la percepción de esa imparcialidad por tanto creo que hay ejemplos no me gustaría poner nombres porque no es estético pero tengo en la mente varios magistrados que han sido apartados de causas por unas determinadas vinculaciones dando conferencias en unos determinados sitios o sea eso es una realidad de hemeroteca y está ahí pero hay una cosa también creo que tenemos que reflexionar sobre el concepto y el la forma de idolatrar la transparencia para mí tan importante como el dar cuenta general es que trabajemos en la confiabilidad de las instituciones del Estado diciendo que porque un juez o un médico o un político haya tenido un contacto con alguien eso automáticamente le contamina me preocupa porque estamos nada más que formulando la pregunta proyectando un hilo una estela de duda que me parece muy bien pero hay unos mecanismos procesales para poder hacerlo que es lo verdaderamente importante que ese magistrado si es de un órgano decisorio de importancia nunca actúa solo actúa colegiadamente y yo esto lo he vivido en mis carnes cuando fui vocal fui secretario de Estado y yo he vuelto he tenido la suerte de que jamás nadie ha planteado mi recusación jamás en los 33 años de los muchos que he estado en la jurisdicción pero no pasa nada forma parte de la normalidad democrática alguien que puede dudar de que bueno pues presenta hay unos mecanismos para ver si uno lo analiza y el tribunal decide que bien no pasa nada pero alguien piensa que yo voy a doblegar la voluntad de mis compañeros solo por un interés personal estoy llamándole porque yo admito que en esa duda de la que hablamos me llame prevaricador pero que lo haga al resto de los miembros del tribunal me parece una crítica que no debemos permitirnos como sociedad porque perdemos la confianza en la justicia no se trata de una acusación de prevaricación sino de que los criterios de transparencia que se están aplicando yo digo que se están dando pasos importantes ya existen se están dando los mismos a la cual se dedicar bueno no existían hasta ahora y desde la reforma de diciembre del 18 en los supuestos de cargos electivos las de libre designación por el consejo ya está o sea un presidente de audiencia tiene que comunicar cuáles son sus ingresos qué hipoteca tiene o sea hay una equiparación por lo tanto creo que debemos de aplaudir y a lo mejor fomentar una mayor equiparación para más pero bueno el sistema insisto también tiene ya mecanismos un juez tiene si da una conferencia y la cobra tiene que declararlo a Hacienda sino está cometiendo una irregularidad tributaria o sea que pero que me parece bien y de hecho yo siendo portavoz potencié eso pero creo que lo que no podemos hacer es ganar transparencia sin ganar confianza en las instituciones si yo por ganar transparencia hago que la ciudadanía desconfíe aún más de una determinada institución no vamos bien por eso creo que hay que articular como dos motores de un mismo vehículo la transparencia y la confianza para finalizar quería preguntarle si crees que la legislatura va a durar estoy convencido que va a durar ¿el presupuesto de este año? bueno espero que tengamos presupuestos en otoño unos presupuestos de reconstrucción y que podamos sacar sacarnos como sociedad de esta crisis económica que ha generado la crisis sanitaria bueno creo que el esfuerzo ha sido enorme creo que bueno lo estamos viendo a través de todos los organismos internacionales bueno que vamos a vamos a tener una situación difícil el empleo bueno por eso ahí en la parte que me toca estamos potenciando la jurisdicción social vamos a tener muchísimos problemas con los ERTE con los despidos la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción mercantil para el ámbito empresarial los concursos pero yo estoy convencido que vamos a una visión de país del que nos vamos a sentir más orgullosos confío en que saquemos los presupuestos que nos permitan recobrar los niveles de nuestros mejores años y avanzar y una última ¿le ha cambiado usted de alguna manera la pandemia? ¿ha removido alguna convicción que tenía? ¿le ha cambiado? sí, claro bueno por lo menos sí, sí estoy convencido que como a todos bueno pues valorar más eso el beso de una madre el abrazo de una hija una cerveza con unos amigos un paseo por la playa un gaditano eso lo lleva muy adentro bueno pues estar cuatro meses sin poder ir a Cádiz marca claro a partir de ahí valorar lo importante de la vida que creo que es algo que vamos aprendiendo paulatinamente pero que quizás ahora bueno nos han quitado esa venda de los ojos y vemos que a lo mejor tenemos que preocuparnos por lo esencial y dejar de lado algunas veces lo que visto lo visto eran tonterías y nimiedades creo que esto esto es pura vida ¿no? y entonces ver eso ver a montones de familiares amigos que han perdido sus seres queridos no han podido ir a despedirse creo que y bueno todos hemos tenido cada uno podrá contar su experiencia de una manera más desgarradora o no pero todos hemos tenido alguien cercano que ha vivido esta tragedia claro que me ha cambiado claro que aflora una sensibilidad que muchas veces por la el ámbito de rutina en el que estamos inmersos dejamos que aflore poco y sobre todo los que nos estimamos algo de lo que bueno consideramos que tenemos una cierta timidez donde lo íntimo sale con dificultad pues creo que bueno nos ha hecho reflexionar de que bueno a lo mejor merece la pena dar más abrazos y no ser tan vergonzoso y darlo y eso vale para todos claro que me ha cambiado la pandemia un placer muchísimas gracias 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 Gracias.